Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a una nueva carrerita, que circuito, en el desierto, miren ese circuito, es como medio circular, vamos a ver, ojo, hay que ir con mucho cuidado en esta carrerita, hay que ir con sumo, ojo, con sumo, vamos que cogimos el checkpoint, bueno, 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 al menos cogimos el checkpoint, y vamos a ver que quita nos va, creo que los otros, ojo, vamos, perfecto, super lento, hay que ir muy lento, cogemos otra vez el checkpoint y nos caemos, nos caemos gloriosamente, vamos a ver, vamos, vamos, que este, este quiere adelantar, este quiere adelantar, vamos, perfecto, pingüín, cogemos este, hay que ir muy, muy, muy lento, hay que, no, estoy temblando el miedo que tengo, no sé, vamos, 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 muy lento, perfecto, vamos, ya casi, ojo, cogemos checkpoint, bueno, 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 cogemos checkpoint, y vamos a ver que tal, porque ya casi vamos a llegar a la meta, vamos a llegar a la meta, perfecto, perfecto, aquí, ojo, que nos llegamos a la meta, perfecto, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por allá, y llegamos a la meta, ya, bueno, esperate, 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 Y llegamos a la meta Eso fue muy gracioso Un circuito que requiere de suma Precisión Lo puse a una vueltecita porque No quiero que se hagan tan pesadas las carreras Pero si que cuando venga De viaje grabaré Carreras largas Ya que tengo que grabar muchas cosas La verdad tengo que grabar 60 videos Porque me voy a irme Principalmente este fue el video por hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse, den like y comenten Chau 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 chau